Hola chicos, ¿cómo están? Aquí la mamá saludando para preguntarles qué tal fue el fin de semana. ¿La pasaron súper? Bueno, les cuento de que yo congregué hoy día, como todos los domingos fui a la iglesia, hubo una persona nueva, esa chica recibió a Cristo como su salvador, así que hay fiesta en el cielo y en mi corazón también. Bueno, hoy día voy a cenar, les cuento un pescadito con una ensaladita que Francesca ya debe de estar preparando. Yo me vine a trabajar un ratito con uno de los perritos, así que bueno, acabo de estar por un rato y estoy saliendo a hacer unas compritas también. Y de ahí me voy para la casa, los quiero mucho. ¿Cómo están? Cuéntenme, cuéntenme cómo están. Quiero que pasen una hermosa semana, ya voy a sacar un nuevo videito pronto de un par de jugos, así que espero que les guste. Ajá, la mamá se va a dedicar ahora a hacer más juguitos. Los quiero mucho y los extraño y les agradezco todos sus comentarios.